¿Recuerdan las piedras? El homenaje a los muertos por el COVID y todo lo que ustedes ya conocen. ¿Cómo van a ser respetadas si es que lo van a hacer? Este homenaje, lo que se pudo hacer dado que no se pudo enterrar a los muertos. Esto tan sensible. ¿Qué pasó hoy allí, con Waldo Bazán? Lo que pasó hoy en Plaza de Mayo es simbólicamente muy fuerte y esto vos hablabas de... De los rituales fúnebres. Eso fue hasta que tuve, digamos, una pequeña laguna en donde incluso pesqué pejerreyes. Bien. Más allá de sus pejerreyes, vos hablabas de qué es lo que suma y qué es lo que no suma en un momento de leccionario, como estamos teniendo. Y esto evidentemente va a restar mucho porque no recuerdo tanta indignación en redes desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué vemos ahí? Que esos señores están pisando las piedras que representan, recordemos, el recuerdo de los muertos. En un día tan especial como el Día de la Familia y el Día de la Madre, hay mucha gente diciendo... ...están pisando el recuerdo de mi madre en el Día de la Madre y con esta gente yo no quiero tener nada que ver. Lo que vemos ahí, eso que rompen, son fotos de los fallecidos que estaban pegados en el monumento. Entre otros, hay un momento... Esa foto que el señor va a arrancar ahora, ahí abajo, es la foto de Solange. Recuerdan ustedes, de Solange. Esto ha pasado en la tarde de hoy. Recordemos, ya hubo otras manifestaciones en Plaza de Mayo. Escuche, perdóname. No es que hay un cajón de Herminio, es como una mamushka de cajones de Herminio de diferentes tamaños. Acá tienen una considerable. Este señor ya transgrediendo un ritual fúnebre, porque esto es en definitiva eso, un ritual fúnebre. Y si hay algo que es universal, independientemente de las religiones, de las razas, etcétera, y que, por supuesto, está estudiado de la antropología, es que todos los pueblos homenajean a sus muertos. Esta es una transgresión feroz. Recordemos que este es el segundo homenaje a los muertos, porque el primero que se hizo en la plaza, las piedras, fueron llevadas inconsultamente hacia dentro de la Casa Rosada y no se pueden ver. Estas que estaban allí fueron, esta vez, profanadas. Recordemos que en otras manifestaciones en Plaza de Mayo, como por ejemplo de organizaciones sociales, se mantuvo el respeto a estas piedras. Cuando hubo una marcha muy grande de organizaciones sociales a Plaza de Mayo, lo que contaba la gente que está ahí, porque recordemos, desde que están ahí, hay cuidadores de las piedras. Hay gente que se turna todos los días y hoy había ahí unas señoras intentando cuidar que también fueron agredidas. En aquel momento, cuando fueron a las organizaciones sociales, lo que pasó fue, las organizaciones sociales, la gente que estaba ahí, tuvo mucho respeto por las piedras, incluso lloró e incluso preguntó si podía llevar sus propias piedras. Esto hoy no pasó. Hoy pisaron las piedras, rompieron los carteles, rompieron el recuerdo de los muertos. Pero vos fíjate que está en la misma línea de indignación que genera la presencia de Bebo Bonafini y de Amado Boudou. Lejos yo siento de que esto está desconectado. La campaña de que estamos viendo la del sí es para justamente la gente del montón. Ellos necesitaban, con estos actos, reafirmar su posición, su identidad frente a la militancia más dura. Este de hoy fue un acto de la militancia más dura y si vos veías, esa gente estaba siendo filmada por otras. Es decir, no es una persona que espontáneamente, digo, el entorno estaba queriendo transmitir ese acto a los acólitos que estaban ahí. Es decir, que es parte, creo, de esta línea. Piensen, ayer estuvo con los jóvenes en ESMA, hoy con la militancia más dura, más rancia, mañana con el sindicalismo. Creo que están mostrando que la campaña esa descremada que están haciendo para la opinión pública... ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy el abogado de Pablo de León. Tengo algo para decir. Esta es mi tarjeta. Digo, a mí me parece que están diciendo en realidad cosas complementarias. Yo creo, como dice Adri, que hay un intento de mensaje duro y es aquí estamos, está Ebe de Bonafini y está UDU. Lo que me parece que ahí Pablo dice es que la centralización de la estrategia está siendo imposible. También, pero yo lo que digo es... ¿Te representé bien? Sí, muy bien. Gracias, doctor Burlando. Acto en Argentinos Juniors de Alberto, cuando le dijeron no hables más, haces cercanías, mostrate fotitos anotando. Acto frente a las organizaciones sociales para contener, como vos decís, a las organizaciones sociales. Después, el acto hoy en la Plaza de Mayo para contener a sectores silvestres, como se dice. Ayer, Cristina, hablando en el plenario de la Cámpora, donde fíjense, en el plenario de la Cámpora no apareció ningún cacique de la Cámpora. Estaban solamente chicos y chicas frescos, no estaban ya las figuras incluso desgastadas de la Cámpora. Y mañana, hablándole a los gremios, yo les aviso que si van a contener a las distintas tribus, va a pasar lo que pasó en las PASO. Van a volver a perder las elecciones porque la gente se espanta, y vuelvo a la imagen que vos antes usabas, Diego, que es los cajones de Herminio. Esta elección... ¿Qué tamaño elegís? Claro. Para todos los gustos. Claro. Esta vez vienen el cajón de Herminio en ahora 12. Lo estás teniendo en diferentes cuotas y están cada vez haciendo peor las cosas. Pero yo te hago una consulta, Pablo. Esta situación, vos decís, bueno, este tipo de actos, este tipo de convocatorias no lo van a ayudar. ¿Qué necesitaría, llegado el caso del gobierno, para ganar? ¿O ya hay una cosa desgastada en la forma de ejercer el poder de este gobierno? Es que ese es el problema. Que no se puede revertir ni con platita, ni con los actos, ni con los discursos. Esta semana yo hablaba con un ministro muy importante, que no puedo decir el nombre, pero yo le decía, se viene un nuevo cambio de gabinete en noviembre, que ellos lo hemos charlado acá. Y el ministro decía, de ninguna manera, no va a haber ningún cambio de gabinete en noviembre. Bueno, yo creo que esperemos, y vamos a ver cómo, si Felletti y Débora Giorgi están... ¿Quién le crea a Débora Giorgi que quiere ser subsecretaria de comercio, cuando fue ministra de la producción? Se viene un nuevo cambio y se viene un empoderamiento de los sectores más duros. Pero ahora intentaban mostrarse con los empresarios, con los coloquios de idea, con el sí, y evidentemente no pueden. Es la propia génesis del frente de todos, que esa conformación de frente no resulta. ¿Dónde está Masa? Masa está escondido. Y ese empoderamiento que vos decís, de la parte más dura del kirchnerismo, también se va a dar en la oposición. Porque una de las cosas que está pasando ahora, claramente en las redes, es, la gente le dice, pisotearon el alma de mi madre, yo no quiero que la gente de la oposición haga ningún acuerdo con ellos. Me parece que el mensaje a los que... Claro, endureza a un lado y al otro. El mensaje que alguna vez dijimos a los palomas de la oposición es, no vamos a soportar que hagan un arreglo con gente que hace esto, o que en todo caso, acepta esto. Es que el riesgo también era perder... Vamos a esperar en vano, me parece, una comunicación de disculpas de parte de algún sector que haya participado. Totalmente en vano. Gracias. 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 Gracias.